Tenemos que ir a la pausa en un ratito, ¿no? En un ratito, pobre instituto, ¿no? Sí, está en un tobogán que parece que no tiene final. Además, esto ya ha generado un malestar impresionante, un caldo, una olla a presión tremendo, un ambiente muy tenso, muy caliente, por el que atraviesa lamentablemente institutos dentro y fuera de la cancha. Ayer tenía una linda oportunidad para reivindicarse porque recibía a Colón, uno de los grandes que tiene esta categoría, equipo que de seguir en esta instancia obviamente estará el año que viene en primera división. Instituto volvió a defeccionar desde el punto de vista futbolístico, perdió el Pipi García cuando había comenzado el partido, decía muy poquito que estaban jugando y lo sufrió este pibe, mirá, Lagarto, Cristian Pavón, Kichán, que jugó un partido especial por su vinculación con Talleres. Fíjate, el gol, un pepazo de afuera. Me parece que saltó con la mano medio encogida Rodrigo Barucco, que no pasa tampoco el arquero de Instituto por un buen momento. Fíjate, el primero arriba, el segundo en la ratonera abajo, siempre contra la mano derecha del ex arquero deportivo Belgrano. Fíjate qué golazo de Kichán. Esto en el transcurso de los primeros 45 minutos, Instituto perdía 2 a 0 a manos de un Colón que había tenido en Cristian Pavón a su figura excluyente, a su hombre de ataque más importante, más incisivo, más penetrante, más contundente y más eficaz. En el segundo tiempo, cuando Instituto quiso pararse un poco mejor para tratar de controlar el balón, de recuperar un poco de terreno, sufrió el puñetazo final, el golpe de knockout a través de Alario, el excelente delantero que tiene el conjunto Zavalero, allá contra el palo derecho, siempre contra el costado derecho de Barucco, que está mal parado, porque está muy contra el palo izquierdo. Se tiró la pelota dio en el palo. Esto generó los incidentes, generaron los incidentes de una de las cabeceras, la que da al centro de la ciudad de Córdoba. La gente quiso romper el alambre, obviamente algo repudiable, algo inconducente. De esa forma, Instituto no va a ganar un partido, sino que va a lograr que en algún momento le suspendan la cancha, le quiten algún punto. Instituto es el peor equipo de los 22 que conforman el espectro de la B nacional. Está último en la zona A, Esportivo está último en la zona B, pero Esportivo tiene un par de puntos más. Bueno, esto generó que se demorara un poquito, que se suspendiera un ratito el partido. Después todo siguió, el partido estaba totalmente definido a manos de Colón de Santa Fe. Instituto quiso, logró en alguna medida generar alguna situación sobre el arco de Brom, pero la suerte estaba echada. Instituto no levanta cabeza y reitero, vive hoy una situación complicadísima, grave, caótica, desde el punto de vista deportivo. Último en la tabla. institucional, porque fue muy cuestionado Morelato anoche después del partido, y desde el punto de vista económico debe más de 50 millones de pesos, y nadie sabe qué pasará en los próximos días, en las próximas horas, con la cuestión institucional del Gran Club de Alta Coro. Bueno, gracias, Jaquita.